bueno muy buenas tardes apreciados estudiosos esto simplemente es un recorderis o básicamente una muestra de cómo configurar la lcd desde platform yo listo entonces lo que vamos a evidenciar acá en platform yo vamos a crear nuestro nuevo proyecto entonces vamos a crear un nuevo proyecto yo le voy a llamar proyecto lcd luego de que tenemos la lcd vamos a buscar acá nuestra oa la oa que vamos a utilizar es la esp32 y es esta que vemos acá esp32 devmodule la vemos acá es esta que tenemos seleccionamos esa vamos otra vez aquí a buscarla que se me fue esp32 la buscamos expressive esp32 devmodule el framework que vamos a utilizar es el de arduino y vamos a finalizar listo luego en los comentarios del vídeo lo que yo voy a hacer es dejarles una carpeta la cual ustedes van a incluir dentro de su librería entonces nosotros tenemos nuestro proyecto y es importante acá el código está en este archivo dentro de la carpeta source y las librerías vienen dentro de la carpeta libre listo entonces vamos a ir a buscar nuestra carpeta simplemente vamos a windows e entramos a las carpetas en mi caso yo tengo esas librerías acá en librerías y acá en esp32 yo tengo la librería para el cristal para el lcd y cuadrados en entonces simplemente la tomo y voy y la arrastro le doy que copie todo el folder hasta las librerías cuestión de que yo voy a tener ya mis librerías dentro de esa librería yo les deje un ejemplo es que se llama hola mundo este ejemplo hola mundo lo vamos a ir lo vamos a abrir desde acá vamos aquí y este ejemplo es el hola mundo el hola mundo que es lo que me dice me dice cómo montar un ejercicio para simplemente nosotros poder poder ejecutar el archivo nosotros acá control v luego de este control v nosotros tenemos simplemente un mensaje acá yo le podría decir este es el primer y vamos a quitarle acá y le vamos a decir acá ejercicio listo luego de eso voy a decirle no necesito esta realmente esta no se ve porque está en en la fila 2 esto va siempre siempre el primer valor es el valor de la columna y el segundo valor el de la fila entonces está en la fila 0 columna 3 este está en la columna 2 pero como con es de dos columnas y comienza en la 0 esto sería realmente la columna 3 me explico entonces voy a decirle acá que que tenemos el lcd el lcd tiene una 2 y x filas depende la cantidad que venga esta es básicamente la fila 0 esta sería la fila 1 mi lcd el que yo tengo en este momento y el que yo les pedí para la asignatura es de 2 por 16 cuestión que tiene dos filas y tiene realmente 16 columnas comenzando por la columna 0 columna 1 columna 2 luego de eso entonces nosotros vamos a decir acá columna 0 columna 1 columna 2 y vamos a poner una tercera columna entonces vamos a poner acá una tercera así va a ir hasta acá vamos a ponerle punto 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 hasta la columna 15 listo y realmente la columna de acá va a ser la columna 3 para que me va a servir esto para poderles explicar entonces dice el cursor se va a poner en la columna 3 o sea que realmente vamos a marcar esta columna en la columna 3 y la fila 0 quiere decir que de aquí hacia la izquierda va a comenzar a sacarnos un mensaje realmente va a comenzar a sacarnos el mensaje así hasta cuando hasta aquí el alcance listo luego dice ponga el cursor en la columna 2 fila 1 o sea que simplemente el segundo mensaje va a arrancar va a salir allá pero va a arrancar desde esta parte de acá y luego dice vaya a la fila 2 la fila 2 es esta acá columna 3 o sea él está diciendo venga acá pero realmente esto ya se encuentra fuera de mi lcd entonces simplemente voy ya habiendo jalado toda la librería que les voy a dejar en la descripción la carpeta está comprimida simplemente vamos y le decimos a él acá ejecutar y en este ejecutar lo que él va a hacer es básicamente ejecutar el programa luego de que ejecuta el programa vamos a poder observar qué es lo que sale dentro de la dentro de la pantalla vale entonces yo voy a tomar acá un pequeño un whatsapp voy a tomar un pequeño video de qué es lo que se ve cuando él comienza a ejecutar y lo vamos a ver listo entonces vamos a esperar que él termine de ejecutar para podernos mostrar qué es lo que está recargando el programa listo aquí no sé si se alcanza a ver pero perfecto ya se lo pongo ahí lista ahí grabé algo con el celular y vamos a ir a esta parte de acá y vamos a verificar si el video que fue lo que grabó entonces vamos a ver listo aquí no sé si se alcanza a ver pero perfecto bueno ahí dice este es el primer ejercicio listo realmente lo que yo le escribí acá este es el primer ejercicio entonces este es el PIR está al revés qué pena haberlo grabado al revés pero ahí se ve que está saliendo vale listo apreciados estudiosos espero les haya sido útil realmente lo que voy a hacer es dejarles la librería para que lo puedan probar siempre que necesiten imprimir lo que quiero que tengan en cuenta es que deben utilizar esta vaina lcd print y lcd set cursor ubica el cursor con eso damos finalización a este video de manejo de la lcd sobre platform yo les bendiga bendiciones hasta luego y y y y y y